¿Qué tal amiguitos? Aquí el Roy Strong. Pues vamos a platicar de... A ustedes les gustan mucho estos videos, así que ¿por qué no hacer otro? Pros y contras de monociclo de testosterona. Muy bien, vamos a platicar de este desmadre. Pro, es lo más barato y potente en relación a la potencia que vas a encontrar. Puedes conseguirlo en la farmacia, puedes conseguirlo under, y en cualquiera de los casos no representa el costo más alto de los ciclos que puedes conseguir. Por ejemplo, un primotestón del CINI, creo que está alrededor de 150 los lunes, entonces un ciclo básico podría estar rondando los 3 mil pesos entero. En el caso de los laboratorios under, podría de hecho andar cerca de los 2 mil y ya te estás metiendo algo en serie. Entonces, es de lo más barato en relación a potencia, porque además es muy potente. La mayoría de otros esteroides, incluso en la literatura, son medidos en relación a la testosterona. La testosterona es como la media de todos. Muy bien, un contra, es altamente estrogénico. La testosterona es lo principal que utiliza tu cuerpo para producir estrógeno. Encima, aromataza. Ahora, existen varios métodos como para disminuir los potenciales efectos secundarios de esta misma sustancia, pero ya son peras por manzanas. No se preocupen, en la zona de miembros va a estar detallado todo ese desmadre. ¿Por qué en la zona de miembros? Porque si aquí voy y te lo digo, la verdad es que nada más vas a sacar que te vas a picar al güey y pues ya, el pendejo soy yo. Es algo complicado. Ya hablaré de ello en el Cafecito Matutino. Vayan y chéquenlo en Instagram. En Instagram estoy sacando acá con el Miranda. Este proyecto del Cafecito Matutino, donde respondemos, aparte de fitness y cosas así, respondemos todo tipo de tópicos. Muy bien, entonces, es altamente estrogénico. Si no tienes cuidado, ya sea con tamoxifeno, ya sea con algún inhibidor de aromataza, como el letrozol o el anastrozol, la verdad es que todo tiene sus riesgos. Por ejemplo, el tamoxifeno, pues ahorita todo el mundo anda haciendo un escandalazo. Casi todos los que se roban los videos de Greg Luchette están ahorita con el rage contra el tamox, contra el plomi, y vivan los inhibidores de aromataza. Sin embargo, los inhibidores de aromataza también te van a causar problemas a la larga que te vas a terminar con una alta exposición a los moduladores selectivos de receptores estrogénicos, como el tamoxifeno y el clomifeno. Entonces, la verdad es que tampoco es como tan sencillo. Tamoxifeno y clomifeno, además, requieren cierto nivel de protección para la prolactina, todo, y la testosterona. Vamos a ver. Bueno, eso ya es algo en lo que se ahonda después. Otro pro, pues sí, realmente ese es su gran pro, güey. Es muy potente, cubre todos los elementos. La verdad es que es muy multiespectro. Es el esteroide más multiespectro que existe. Incluso lo que sea que te pueda venir a decir tu influencer favorito, que le vale pito tu salud. Lo importante es sonar cabrón. Pero bueno, no, la trastolona no es la mejor idea. Entonces, no para tus riñones, no. Vamos a platicar el asunto de la testosterona desde el punto de vista de que, pues, es lo más barato, es lo más potente en relación a su precio, lo más fácil de conseguir, lo más accesible de conseguir, dependiendo de qué tengas a la mano. Por ejemplo, para utilizar otras cosas como inhibidores de aromataza, todo este tipo de cosas, principalmente inhibidores de aromataza, puedes utilizarla para competir. Ya he tenido historial, no sé si algunos han estado, pues es que no, si me siguen en Instagram posiblemente no saben esto, pero he tenido historial de competidores en testosterona. No necesariamente todo tiene que ser súper seco, ¿ok? Ahora, los contras. Pues, definitivamente, como todos los esteroides, bueno, como todos los esteroides tienen sus contras. Todo tiene que ver con su estímulo androgénico y con su estímulo estrogénico. Cualquiera de los dos pueden contribuir al incremento de tu presión sanguínea, ya sea por la retención hídrica y consecuente balance hídrico de tu cuerpo. O sea, cambiar el balance hídrico de tu cuerpo, incrementar la presión sobre los tejidos, eso puede ser del lado estrogénico, o puede ser por el simple efecto de empeoramiento de los de perfil lipídico o la acción vasocompresora de los de cualquier andrógeno en general. Entonces, también puede ser por ahí. ¿Qué otra cosa podría ser un gran contra? Es un cúlprito similar al de K, como muchos esteroides. La verdad es que la prolactina funciona, los progestagénicos tienen mecanismos más complejos que solamente la acción directa de ciertas sustancias. Son factores conjuntos como, por ejemplo, pues en esencia, vamos a ver, no nos vayamos tan lejos. Los niveles de estrógeno juegan un factor con la prolactina. El estímulo androgénico también, pero principalmente el estrogénico. Esto crea que la molinación selectiva del tamoxifeno también tenga ese efecto de elevar la prolactina, porque en algunos tejidos, estos medicamentos, en algunos tejidos actúan como estrógeno y en otros lo bloquean. Entonces, pues sí, realmente testosterona, casi todo esteroide estrogénico, así como ciertos esteroides con capacidades progestagénicas específicas. Ahora, de los que tienen capacidades progestagénicas específicas, pues hablaremos principalmente de la nandrolona. Todos los demás tienen esas habilidades, pero no de manera significativa. De manera significativa implica que no son realmente gran problema. O sea, que es, digamos, de manera no significativa. Perdón. Cuando dice no significativo, realmente no es un gran problema. Pero sí de manera que principalmente los altamente estrogénicos son los que van a causar mayor elevación en los niveles de prolactina. Ahora, por ejemplo, también existen otros casos aislados. Bueno, ya los hablaré después. Pero sí, el monociclo de testosterona tiene esos dos grandes problemas. Así como es lo más potente y barato, lo más potente en relación a su precio, todo es medido a través de ello, y lo más disponible y lo que más fácil puedes conseguir en casi cualquier país, también viene con esos problemas de estrógeno, prolactina, porque también es un excelente... Casi todo chocho va a ayudarte a elevar tu prolactina. Este, y también los efectos androgénicos van a incrementar tus niveles de DHT. Ahora, un pro, algunos podrían decir el aumento del líbido, sin embargo, esto no es precisamente... Esto no es preciso. A veces también el este... Tu líbido funciona también... Funciona por equilibrio, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿por qué verdad? Hoy tú no lo sabrías. Este, bueno, hay gente que sí. En esencia, tu líbido funciona por equilibrio, ¿verdad? Entonces, este... Pues tampoco puedes... Si matas el estrógeno, se va tu líbido. Si mantienes tu estrógeno... Si el estrógeno es muy alto en relación a los andrógenos, también se va tu líbido. Tiene que ver principalmente con el efecto de los estrógenos y de la prolactina en varios neurotransmisores, así como el estímulo androgénico de tu sistema nervioso sema límbico. Entonces, todo eso juega un factor. No necesariamente va a incrementar tu líbido si metes demasiada testosterona. Sobre todo también si tienes mucha tendencia a la presencia de la enzima aromataza. Hay que tener cuidado con estas cosas. Ahora, también, este... Vayan a incrementar sus niveles de DHT. Ahora, si eres una persona que sufre, que tiene tendencia a la calvicie genética, posiblemente no te hagas estar tomando esteroides. Hay ciclos que tal vez podrían ser de menor riesgo en cuanto a acelerar la pérdida de cabello. Sin embargo, tarde o temprano vas a perder el cabello si continúas utilizando esteroides. Es algo que por genética te va a tocar, ¿va? Patrón de calvicie masculina genética, eso ya es un agüevo. Porque tarde o temprano vas a alcanzar los niveles de saturación necesarios para que se siga cayendo el pelo. En esencia, casi todo esteroide, con un ligero estímulo estrogénico, todo esteroide, por muy anabólico que sea, va a alcanzar los niveles en concentración. Por muy baja afinidad que tenga, va a alcanzar la concentración necesaria. Si subes la dosis vas a alcanzar la saturación, entonces la saturación de los receptores. Entonces no hay escape, realmente no. De todas maneras, el asunto de esteroides anabólicos, esteroides androgénicos es una absurdez porque en esencia se llaman esteroides anabólicos androgénicos y de todos, independientemente de su afinidad al receptor androgénico, su acción principal es a través del receptor androgénico. Entonces realmente no me iría tanto por esa literatura. ¿Qué más? Pues un pro es que todo esto puede ser relativamente controlable y después inhibir la mayoría de los efectos estrogénicos, ya sea con Xeroms, pero inhibidores de aromataza, si sabes utilizarlos, si sabes controlar el efecto de rebote, si sabes cuándo programar el cese y el cese de la administración de estos medicamentos y sus vidas medias, todo este tipo de cosas, si sabes hacerlo, puedes administrar también el rebote y administrar durante, por ejemplo, un pociclo, pero eso ya es, digamos, calculado. También puedes minimizar los efectos androgénicos, minimizar, güey, dentro de lo razonable que es testosterona. Estamos hablando de que se vuelve dihidrotestosterona, que es varias veces más androgénica que la testosterona, no es más anabólica, ya después hablaremos de esa hermosa enzima en tu tejido muscular que desactiva esa chingadera, pero también sigue siendo androgénica por sí sola y sigue siendo la que está en mayor dosis en tu cuerpo. Entonces, puede ser relativamente mitigado, sin embargo, también eso ya estamos platicando de otros costos. Por eso mismo también yo considero que a la larga algo menos costoso para aquellos que tienen esa preocupación pues sería testosterona y boldenona. Pero, pues, bueno, ya dijo, no sé quién fue este vato que durante todo el mundo me están chingando que es que la testosterona te pudre los riñones. De hecho, por el vato que se atascaba de trembolona, güey, alguien no sabe cómo funcionan los riñones, güey. Pero bueno, ahora sí que cada quien tiene su cagaderito. No se olviden, en la zona de miembros va a ver este pedo, bueno, va a ver esto más detallado. Por favor, chequen, este, chequen en los, este, ¿cómo se llama? Chequen, suscríbanse a la zona de miembros, suscríbanse a este pedo. Este, voy a estar sacando más videos. Dejen sus preguntas allá abajo. Y ya tú sabes, güey, si quieren ver, síganme en Instagram. También estamos subiendo mucho contenido interesante. Este, también, por ejemplo, está el patrocinador, Armi Suples, que es, este, neta, güey, ese homie es el que hace que los videos y los lives sean sin censura. Si él lo está haciendo, güey, bueno, si él, si está, si se los trae ellos, normalmente yo contesto sin censura. Entonces, les recomiendo que le compren, güey, porque, pues, básicamente así funciona. Cuídense un chingo, vatos.